y en todos los procesos de revalidación y todo. Y finalmente, algo que nos está importando mucho desde este año, lo hemos tratado de socializar con muchas organizaciones de la sociedad civil y entidades públicas, la creación de una agenda, una agencia de tránsito y seguridad vial que sea órgano y autoridad líder en materia de tránsito y seguridad vial a nivel nacional. Eso es una experiencia que lo tienen todos los países desarrollados de diferentes estructuras, pero existe un órgano de agencia que promueva el cumplimiento de la política nacional y de todas las normas de tránsito y seguridad vial. Y eso para nosotros es fundamental. Muchas gracias y atenta. Muchas gracias, Pedro. Solo para hacer un breve recordatorio, mi compañera Daniela, que está ahí, está levantando la mano, va a tener papelitos en caso de que ustedes deseen colocar alguna de las preguntas a cualquiera de nuestros invitados. Igual va a estar como bebiendo de vez en cuando para levantar la mano y le alcanzamos los papelitos y el lapicero para sus preguntas. Invitamos por favor a Simon Sensi, representante de la cooperación alemana al desarrollo GIZ, a que suba al escenario, a quien pide también un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Creo que hemos visto antes de las intervenciones de ATU, y del Ministerio de Transporte, es como es fuerte este compromiso hacia la bicicleta, el uso, digamos, de las vías públicas, como un espacio de todos, de todas las personas, y de los ciclistas, como de los peatones, como de todas las personas que son usuarias vulnerables. Entonces, en este contexto, como GIZ, lo que estamos haciendo es dar soporte a las instituciones públicas en sentido técnico. Entonces, hemos hecho algunos proyectos juntos con la Dirección de Seguridad Vial, con Promovilidad, con la ATU, y efectivamente acá vamos un poco a ver algunas de estas iniciativas que se han estado promoviendo. Y como ustedes pueden ver, efectivamente hay un enfoque importantísimo sobre el tema de movilidad sostenible, que tiene que ver con la implementación a 360 grados de temas de movilidad urbana. Entonces, no se habla, cuando se habla de movilidad urbana sostenible, de simplemente un aspecto infraestructural o un aspecto educativo, sino de todo lo que nosotros necesitamos desde que salimos de casa hasta que vamos a trabajar, por ejemplo, o en todas las dimensiones, digamos, de la vida cotidiana. Entonces, vamos a ver algunos instrumentos que efectivamente en Perú ya se tienen y cómo se pueden fortalecer. La primera parte se enfoca efectivamente en algunos instrumentos normativos. sabemos cómo está el tráfico en nuestras ciudades. Adelante. Y vamos a ver efectivamente la posibilidad de responder a esto. Siguiente, por favor. Entonces, yo creo que podemos pasar porque en esta diapositiva un poco todos sabemos de cuáles son los problemas en el sentido de contaminación, de accidentes, de costos, también, el otro día reflexionaba, si digo, uy, gastamos más en transporte urbano en Lima que si uno viviera en Barcelona. Vas a vivir en Barcelona y uno se desplaza con un costo menor mensual, en valores absolutos, en valores relativos. Y, bueno, el tema del tráfico que todos conocemos. Adelante. Y entonces sabemos que un aspecto positivo que, digamos, podemos aprovechar en este sentido es la presencia de la Política Nacional de Transporte Urbano, de la cual se habló anteriormente por parte del Director de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte. Efectivamente, la Política Nacional de Transporte Urbano se enfoca en la importancia de mejorar la situación para todas las personas que se desplazan en sus desplazamientos urbanos. Y vamos a ver algunos ejemplos en la siguiente diapositiva, donde, por ejemplo, se habla explícitamente de la pirámide de movilidad. Ese es un gran logro, el hecho de que la pirámide de movilidad esté presente en una política nacional del Estado. Así como el hecho de que, por ejemplo, el lineamiento 1.2 de la Política Nacional de Transporte Urbano habla de la importancia de tener la multimodalidad. Entonces vemos que, por ejemplo, combinar viajes en bicicletas con viajes en transporte público permite a que el transporte público tenga un mayor alcance. Eso se puede lograr a través de bicicletas compartidas, como vemos actualmente en Miraflores, a través de cicloparquereros, en estaciones de transporte público, o, por ejemplo, gracias a la posibilidad de subir nuestra bicicleta plegable en el metropolitano, como, digamos, permite, por ejemplo, hacer la ATU en ciertos horarios en el transporte público. Entonces... La...